Con gran éxito se llevó a cabo el primer festival de gastronomía indígena, organizado por el Ayuntamiento de Comalcalco y que tuvo como escenario el poblado Cupilco, en la calle aledaña al santuario dedicado a la Virgen de la Asunción, al cual acudieron las autoridades municipales y miles de visitantes, quienes disfrutaron de los distintos platillos típicos que ofertaron los gastrónomos participantes en este evento. Desde las 8 de la mañana, las cocineras y chefs de este poblado, así como de otras localidades, se colocaron en el temple que fue colocado en la mencionada calle, para colocar sus ollas, arroceras y demás utensilios donde llevaban ya preparados los exquisitos platillos autóctonos que expusieron para su venta a los ávidos comensales que iban llegando. Fue a las 9.30 de la mañana cuando arribó a este lugar la presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Deniz, acompañada por regidores, directores y coordinadores del Ayuntamiento, y de inmediato se procedió a la inauguración de este festival gastronómico. Poco antes, el ciudadano Fermín Cruz Álvarez, descendiente de indígenas de este poblado, dirigió palabras de bienvenida en lengua chontal. Posteriormente, la presidenta municipal, Lorena Méndez Deniz, en compañía del delegado municipal, Luis Miguel Córdoba Rodríguez, el párroco de la Iglesia de la Asunción, presbítero, Miguel Camacho García y funcionarios municipales procedieron el corte del listón inaugural con el que daba inicio el primer festival de gastronomía indígena. Entre los platillos que los participantes ofrecieron al público están el uliche, que consiste en caldo elaborado de masa batida y agua, con carne de pavo, res, con hueso, hervida al que se le adiciona un guiso de cebolla, tomate, chile dulce y ajo. Ya hervido se le ponen semillas de calabaza y chile amachito al gusto, pavo en mole, empicadillo estofado, puchero de res, frijol con puerco, mondongo, barbaco de cerdo y de res, tamales y chanchanes, así como bebidas elaboradas a base de cacao. Con información de Rigoberto Domínguez, Noticias TVT.